un poquito rompiendo con el estereotipo de los carros de open show con instalaciones e interiores así medios descuidadones nos encontramos este chevy que cuenta con un amplificador digital design es de 2000 watts rms y lo que les comentaba en varias ocasiones le pusieron cableado de la marca mexicana suono disculpen por insistir pero de verdad es un poco cara la marca pero vale mucho la pena aquí se ve todo el cableado aquí vemos de lado izquierdo una placa de cobre que viene siendo como distribuidor de la corriente y de este lado tenemos una para las tierras también placas de cobre que sirven ahí como distribuidores y debajo de la caja acústica tiene dos bancos de super caps cada uno de los bancos 5 super caps cada uno de los bancos y la batería que está en la parte delantera y en la zona del motor este es el diseño de la caja acústica que es ventilada con los puertos tipo ranura como pueden ver no se trata de solamente tres subwoofers en realidad son seis subwoofers de la marca pioneer serie champions medida de 12 pulgadas cabe mencionar que los subwoofers están conectados en serie y le están presentando un poco menos de 1 ohm 1.6 1.7 al amplificador digital design y ahorita si el propietario le va a hacer una pequeña una pequeña prueba de cómo pega a les decía que el carro está súper bien cuidadito todo limpiecito y en orden aquí está la unidad principal que es una alpine bueno lamentablemente les vamos a quedar a deber la prueba el demo de cómo se desempeñan estos seis subwoofers pero yo creo que valió la pena conocerlo un poquito más a detalle ver el cableado la calidad insisto cable completamente de cobre de la marca mexicana suono y aquí en su prueba de spl pegó 154.8 decibeles en la categoría de 1001 a 2000 watts la marca mexicana suena y aquí en nuestro árbol de la categoría de la categoría ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿5? ¿4? ¿5? ¿5? ¿5? Gracias por ver el video.